No sabes cuánta angustia, mujer, mi pecho anida, no sabes cuánto llora mi pobre corazón. Son lágrimas que brotan, arrientan la herida y dejan en mi alma referencia y desazón. La cubra mi cabeza, la nieve de los años y tengo que por ello me dejes de querer. Y viaja mi suspiro, buscándose en la acción, pedido que en las noches, ansioso revolver. La cubra mi cabeza, la nieve de los años y tengo que por ello me dejes de querer. Y amado el rumbo, deseando dejarse, de nuevo lo recorre, que son sus tiros míos, para que te se caigan y que no vuelvan más. El tibiano, mi amado, que tiene mucho frío, y de rato de huella no me vean jamás. No sabes cuánta angustia, mujer, mi pecho anida, no sabes cuánto llora mi pobre corazón. Son lágrimas que brotan a los dientes de la herida y dejan en mi alma tu intensa y desazón. La cubra mi cabeza, la nieve de los años y tengo que por ello me dejes de querer. Y viaja mi suspiro, buscándose en la acción, pedidos en las noches, ansiosos revolver.